Este episodio sí que va a estar muy delicioso de la entrevista. Estamos en San Pedro Garza García, Nuevo León, en la parte del Centrito Valle. ¿Y qué fue lo que nos pediste? Cuéntame, mi querida Lorena. ¡Qué delicia! ¿Cómo estás, querido David? Gracias por invitarnos a comer. Muchas gracias por venir. Como dijera el clásico de las películas de antes, Acá las Tortas. Acá las Tortas. Pero acá es, acá el Joker. En el Joker estamos y pedí... ¿De qué pediste? Una torta de milanesa con queso es una delicia, porque la milanesa es empanizada. Y una torta de arrachera y todas pues tienen su aguacate, tomate, cebolla, frijolitos. Vas a comer delicioso. Y unas papas para que amarre. Mínimo. Ah, bueno, y la chipotle, que es nuestra famosa chipotle de Joker. Es muy famosa. A la gente le gusta mucho el colato. Sí, duda alguna. Oye, pues quienes hemos estado acá en San Pedro, pues es un clásico el Joker. ¿De cuántos años tiene? Tenemos 53 años. Este junio cumplimos 53 años. Y en este lugar donde estás aquí en el centrito, tienes 50 años. Mi papá se lo compró al municipio. Aquí había una cárcel donde está la caja. Había una reja y tienes 50 años. ¿Qué tal? Hablando de tu papá, por ahí vi una fotografía que te la regaló tu papá. Sí, una fotografía. ¿De qué es? Cuéntame. Como me pidieron traer algo que para mí sea muy importante. Esta fotografía es, como verás ahí, es Juana de Arco. Y es una vil copia, pero para mí significa mucho porque mi papá me la llevó una vez que estaba pidiendo firmas en Fátima, antes de mi campaña, para distintas cosas que hacíamos como referéndum. Y esa más o menos fue en el 2010, por ahí, 2011. Y desde entonces, para mí, la tengo en mi escritorio porque cuando la veo y a lo mejor pienso que no puedo con algo o estoy triste por algo, la volteo a ver y me acuerdo que soy Juana de Arco. Y le sigo. Toda una guerrera. Y hablando esa de 2010 y de tu papá, ¿ya encontraste la chancla que perdiste aquí en Centrito Valle? Nunca la encontré. Platíca rápido esa anécdota. Estaba una montaña de grava y íbamos caminando siempre los domingos, veníamos, bueno, o entre semana, íbamos al parque Mississippi, veníamos aquí a Yorker a comer, todas mis primas y yo nos peleábamos por quien pedía la orden, porque era como, hacerlo era de muy grande. Y en una de esas caminatas, pues yo traía unas chanclas y pasé por, se me hizo fácil pasar por el cemento, por la pila de grava y metí mi pierna, mi pie y pues nunca salió la chancla. Y estuvimos buscándola y buscándola y nunca salió, pues tuve que ir cojeando a todos. Oye, en un descuido ahorita con todas las calles abiertas aquí de... A lo mejor aparece mi chancha. Y siempre has estado metida en esto, ¿cuál es tu mejor sazón? Yo tengo casi 28, casi 29 años trabajando aquí. Ahora, desde hace 10 años dirijo los negocios, desde que mi papá falleció, entonces para mí es parte de mi vida. Yo empecé como a los 10 años, empacábamos estos chiles en la plancha así con el plastiquito para hacer ya... ¿Cuándo se quedaban? Sí, y yo creo que lo que nos caracteriza es esto, la cocina, el servicio y sobre todo el estar muy cercano a los clientes. Todos los que vienen aquí son ya como la familia, todos los que trabajan aquí son como... Son mi familia. Y ese trato personalizado y ese trato de toda la vida de los que llevamos aquí, porque les puedes preguntar a todos, todos llevan aquí mucho tiempo y los que llegan recientemente se quedan porque les encanta trabajar aquí. Entonces realmente es un ambiente muy familiar, es como si llegas a tu casa y si pides algo de, oye, quítanmele y ponle este platillo o quiero tal, aquí se hace todo como en tu casa. Es correcto, y los que hemos venido aquí pues lo sabemos. Gracias. Pero ¿cuál es tu mejor sazón en la vida? Mi mejor sazón en la vida es preocuparme por mi comunidad y quererla transformar todos los días de mi vida. No puedo no preguntarte, ¿y en la política? En la política es algo que traigo en mi ADN desde que nací y como yo les digo, la política es siempre querer ver por el prójimo, por tu comunidad, porque creo que para mí todos hacemos política todos los días de nuestra vida cuando queremos apoyar o ayudar en algo. entonces la política vista desde ese lado para mí es algo que traigo desde que nací, estar preocupada por la comunidad, por los gobernantes, por lo que pasaba, estar escuchando a los adultos hablando de tal o cual, porque no hace nada y yo decía, ¿pero por qué? Ellos se están quejando y no hace nada. Esa parte a mí me indignaba mucho y yo decía, ¿por qué no hace nada? Y eso lo traigo en mí, de siempre que veo algo que no me gusta o que me parece que se puede cambiar, pues en eso estoy siempre transformando y rodeándome de gente que también al igual que yo quiere transformar. De ahí lo de la guerrera. De ahí lo de la guerrera, que no lo puedo evitar. No, más poquito. Oye, aquí este es de milanesa y la otra? Este es de milanesa empanizada con jamón y con queso y este es de arrachera con queso. No te voy a preguntar porque no me vas a contestar, pero si esto fuera de pronto color azul esta torta y esta color naranja, ¿cuál se te haría más rico? Yo creo que en las siguientes semanas vamos a saber, ¿verdad? O rosa también. También pudiera ser rosa. No estamos hablando de la política, aclarando. Estamos hablando de color. O sea, la rosa por el chipote, digo yo. Oye, ¿y cuál es el peor sazón que te has llevado en la vida? Híjole, yo creo que son muchos. Uno de ellos tuvo que ver con mi tema de salud, que me saqué un susto muy, muy grande alrededor del 2013 con el tema de cáncer, pero la verdad es que esa parte me enseñó mucho a ver qué vida solo tenemos una y que hay que entrarle a todo y no hay que tener miedo a nada. Y eso lo hago todos los días porque solo venimos a este mundo una vez y pues hay que aprovecharlo y disfrutarlo todos los días. ¿Qué pensabas en esos momentos de tus hijos? No, te mueve todo. Es algo muy, muy duro y pues ellos sufren mucho también contigo. Nos unió obviamente mucho como familia. Pero además, yo siempre digo que me regalaron un libro en esa época que decía un regalo envuelto o una envoltura exótica o algo así. Y te das cuenta que a la larga es una bendición porque recibes el cariño de mucha gente, sabes con quién cuentas y es como un despertar de decir, hey, nada más vienes a este momento, disfrútalo y haz todo lo que tengas. Y a veces pues la gente puede pensar, oye, ¿por qué te atreves a esto? ¿Cómo le haces para esto? Yo no conozco el cómo no, solo conozco el cómo sí, porque así lo he hecho a través de mi vida. Y yo creo que esa parte también me enseñó mucho de decir, vamos para adelante, vamos a salir adelante. Obviamente pude no haber salido adelante como muchas personas en el camino, pero Dios me dio esta oportunidad de seguir así, así que ya no desaprovecho ningún momento. Bendito. Pero bueno, estamos en San Pedro Garza García, que es conocido a nivel latinoamericano como el municipio más rico. Y aquí en San Pedro, pues no todos son ricos, también está San Pedro 400, que tú conoces bien. Está San Pedro Poniente. Poniente. Está el casco, está, pero a mí no me gusta hablar de áreas pobres y ricas. Todos somos ricos por vivir en este municipio tan bello y en este Nuevo León tan hermoso. Y por vivir. Obviamente hay más oportunidades en algunos lados que en otras, pero yo creo que todos nos forjamos nuestro presente y si le echamos muchas ganas, todo debe de estar obvio. Y ubicaba esta parte porque me gustaría que le dijeras algo a esa mujer que no tiene los recursos ni las oportunidades y que vive y a veces no alcanza ni a sobrevivir el cáncer. Uno para mí lo más importante es la mentalidad, el pensar en no derrotarte, en realmente cambiar el chip. Y lo que tú te dices en tu mente es lo más valioso. ¿Qué te estás diciendo todos los días? ¿Crees en ti? ¿No crees en ti? ¿Crees que la enfermedad te va a derrotar o no? ¿Crees que hay un mañana y quieres, te tienes que decir puras cosas positivas y alegres? Y sé que puedes salir adelante porque la mente nos mueve muchísimas cosas. Y hablando de mal sazón en lo social y en lo político, pues de pronto aquí todas estas obras del Centrito Valle que dificulta, tuvimos dificultades el equipo para poder llegar aquí a hacer la grabación. Bueno, esa es obviamente otra mal sazón, espero que sea momentánea. Pero, pues tú como tú viste, al llegar tenemos todo el Centrito abierto. De hecho, esta calle Grijalva no la cerraron después de que hicimos una rueda de prensa pidiendo que nos estaban colapsando. Veo ahora más gente, hemos estado pidiendo yo en mis redes personalmente, bueno, uno entrevistando a mucha gente que tiene negocios en el Centrito para incentivar a la gente que venga a verlo. Y también pidiéndole al municipio y al alcalde pues que trabajen mucho más horas. Estamos pidiendo 24-7, nos dijo que es inseguro trabajar en la madrugada, pero necesitamos mucho más horas de trabajo para poder acabar en tiempo. La calle Tamazuchale dice que va a estar lista en mayo, un letrero lo pueden ver ahí. Esta calle de Colorado dice que en agosto, la otra calle de allá creo que es septiembre. Entonces necesitamos que se apuren porque estamos perdiendo muchísimo dinero y muchos negocios ya cerraron. Cuando pongo en mis redes acerca del apoyo que le estamos dando a los negocios en difusión, pues sí, ponen ahí, yo ya cerré, yo ya cerré. Justo acabo de ir con la de una joyería para el Día de las Madres para impulsar a que la gente vaya aquí a una joyería que está en Tamazuchale y Orinoco, pues obviamente está sufriendo al igual que todos. Y me dicen, no, o sea, a mí ya me contactaron varios, yo fácil creo que 40 negocios ya cerraron. Yo no tengo ese dato, pero sí, estamos perdiendo muchísimo dinero. Pues tú puedes ver ahorita, normalmente a esta hora, tenemos llenísimo y vean cómo está, parece un pueblo fantasma. Lo que nos ha rescatado pues es el servicio de domicilio que gracias a Dios fortalecimos durante la pandemia. Entonces, bueno, uno nunca sabe para quién trabaja y en esa parte estamos bien. Sin embargo, pues en el comparativo del año pasado en el mismo mes con este mes, es más del 38%, 40% de las ventas lo que estamos perdiendo mes a mes. Entonces, pues es muy difícil sortear esto. Obviamente nosotros les damos a los meseros dinero de la bolsa, de propinas que no están ganando, porque si no, pues cómo le harían. Y pues tratando de sostener este negocio con la pasión que siempre tenemos, con la difusión y creatividad. Ya la siguiente semana vamos a estar dándole, todos los días que llegan los clientes, les digo, oigan, de verdad les voy a dar un trofeo a los que vienen. Les voy a dar un trofeo por estar aquí, siempre les digo. Porque aquí yo generalmente tengo mis juntas aquí en esas mesas. Y ya, les voy a mandar a hacer un regalito a todos los que vienen, porque realmente se lo merecen, porque son súper fieles. Hacen el esfuerzo. Hacen el esfuerzo de venir y les agradecemos un chorro. Sí se puede venir y eso es importante decirlo. Hay estacionamientos aledaños, pueden llegar al estacionamiento de aquí, de Joker, cruzando por, porque la Plaza de la Luz nos dio chance de poder cruzar. Pueden entrar por Amazonas. Sí se puede llegar a los lugares, no nos dejen de visitar. Y sé que es un poco incómodo, pero vale la pena venir a probar estas tortas, que por cierto se te van a enfriar. Sí, ¿verdad? Ahorita las vamos a comer tú y yo. En un minuto ya para finalizar, para hacer esta torta tienes que hacer una lista de mandado. Y seguramente te toco más de una vez irla a hacer. Pero en esa lista de mandado empiezas a pensar, voy a usar este tipo de condimentos y estas. ¿Qué es lo que tú ves para San Pedro en los siguientes, en el futuro? Yo veo para San Pedro un futuro brillante, si todos nos unimos como lo hemos hecho siempre. Yo creo que hay que saber decidir muchísimo el rumbo de, pues, hacia dónde queremos ir. Y en base a eso, definir y presionar para que eso suceda. Pero sé que nos va a ir muy bien. Ojalá que así sea. Estamos emplazados a seguir esta conversación. La vez pasada era con un diario, ahora con unas tortas, que la siguiente sea con un tequila. Me gusta tu idea. Hagámoslo. Muchas gracias. Y en nombre de la producción que comanda Ablen Vargas, te entregamos esta taza. Ay, muchas gracias. Para que recuerdes que todos los días se construye el éxito y el fracaso también. Me encantó. Muchas gracias. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Posta MX. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!